Yo Te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Si Me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Y ponles agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Y si un día siente frío tu corazón Si un día siente frío tu corazón Gracias por ver el video